Buscados los vestuarios, seguimos trabajando, como bien decía vos, a través de esta pandemia que nos afecta y bueno, lo que más nos afecta también es la economía y bueno, tratando de encargar esta obra que es necesaria para perfectar al futuro. Nosotros creemos que este año tenemos que empezar a reactivar un poco en todas las actividades dentro del predio y bueno, el vestuario que estamos realizando son muy necesarios para todo el funcionamiento, no solamente para lo que el poli genera, sino también para las escuelas, las escuelas que también vienen a hacer sus actividades educativas acá, física, perdón, aprovechan todo el predio del mismo. Así que bueno, estamos trabajando para que en poco tiempo más poder tener las instalaciones terminadas. Así que bueno, un trabajo muy arduo, con recursos propios y con mucho entusiasmo cuando uno ve que la obra va avanzando. ¿Se fijaron una meta diciendo, bueno, tenemos que terminarla, no sé, en este año 2021 o es muy prematuro hablar de plazo? No, 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 los vestuarios tenemos que terminarlos sí o sí este año, así que nosotros ya tenemos que tener listos para el voley playero del año que viene. Nosotros ya tenemos en la meta los más de 100 equipos proyectados para este año, pero lamentablemente no se pudo llevar adelante, pero sí para el año que viene. Entonces la idea es trabajar y tener todo ordenado, ya te digo, no solamente para las funcionalidades del predio, sino también para las escuelas. Así que bueno, estamos trabajando y articulando para que eso sea lo más rápido posible y que quede con toda la eficiencia que nosotros queremos para el funcionamiento de todos. En el poli había vestuarios, pero ya quedaron chicos. En el poli tenemos vestuarios, tenemos vestuarios con duchas, pero la verdad que sí quedan chicos. Cuando tenemos eventos importantes como los que hacemos, la verdad que quedan muy chicos. Así que lo estamos trabajando para tener vestuarios mucho más amplios, con todas las comodidades para que, bueno, se puedan aprovechar al máximo. ¿Qué desafío emprender obras edilicias en un tiempo con los costos de la construcción de hoy? Sí, todo un desafío. Nosotros no hemos parado más allá de la pandemia. Hemos dado trabajos a mucha gente de la localidad, donde bueno, hicimos los 67 nichos dentro del cementerio local. Una obra importante, con un costo importante, también todos por recursos propios. Hemos encarado también por Don Puneta, que llevamos tres cuadros y le estamos dando continuidad para ir mejorando la estética de nuestra localidad. Y avanzamos también un poco con la comisaría, que eso también, lamentablemente, todos son recursos propios. Así que los esfuerzos son muy grandes. Y bueno, al margen de todo esto, se puede llevar adelante. ¿Toda la mano de obra es local? Todas las manos de obra, todas las obras que estamos llevando son de mano de obra local. Quisiéramos abarcar con más gente, pero bueno, trataremos de la obra que llevemos adelante también de incorporar a algunas otras más personas de la localidad.